Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Gorbath como elfos, estamos en Mordor, tras ese episodio lleno de derrotas contra Gondor, no sé si fueron 5 o 4 batallas, pero sí que fueron bastante derrotas más, más que las victorias diría yo. En fin, vamos a reclutar un montón de orcos, he estado pensando, vamos a hacer un mega batallón de unidades de orcos, menos hasta las 130 creo que debería llegar, y luego no sé si pasaras a infantería o a caballería. He estado viendo que Rohan se ha recuperado en el breve lapso del tiempo que he venido aquí a Mordor, abandoné aquel lugar con 800 de poder, Rohan ya va por 1000, así que creo que deberíamos devolver para Rohan, acabar con ellos, o al menos apoyar a Dunlang hasta que sea fuerte y pueda declarar asedios, y volver aquí, porque me gustaría tener Wargo de Boca de Sauron, pero... También es verdad que quiero que avance esta zona un poco, lo que no sé es como Gondor está aguantando el empuje de 4 facciones, a veces 5, no tengo ni idea, en la campaña de Rendi no fue tan bien, en fin, reclutar tropas, Gomenoriano, Orcos y Urox, un poquito de todo. Luego, vamos a comprar también comida, ahora que estoy pensando, la que no se pudra, vamos a quitar toda esta que se pudre, también el metal, y únicamente quiero la que no se pudre, que es esta. ¿Bate? Contra desertores, de un bar, esto es inesperado. Aquí quietos, aquí quietos, aquí quietos, esperados a que vengan, ¿tienen arcos? Diría que no. Voy a pasar por hacer el control espacio, y... Claro, confiarse en que las orgías están tan cerca que no me encuentro enemigos. ¿Hay gente huyendo de mi grupo? ¿Hay gente huyendo? Vale, arqueros, alto fuego, eh. Alto fuego, arqueros. Venimos aquí, infantería también. Es mi compañero, ¿no? El de la lanza, sí. Avanzando en testudo el solo. Vale, fuego ahora, arqueros. Arqueros. Tiquen sin dar al enemigo. A ver, sí, sí que... A ver si se le han dado. Vamos a avanzar un poco más. Y arqueros... También, avanzamos. Me gustaría que tomáramos el centro de la plaza. Pues el que pase... Voy a tomar el centro de la plaza. Avanzamos, avanzamos, infantería. Caballería aquí. Aquí, combatir con la caballería va a ser bastante fácil, digamos. Pero es aquí. Un combate igualado, hay que ir poco a poco. ¿Era sí, fuego? A ver. Vale. Hacen daño a los escudos. Hemos dado ese. Mierda, muro invisible. Vale, si me miran a mí los arqueros harán un poco de daño. A las tropas que me están mirando. Ahí está. Eso es lo que busco. Y que haga al menos uno con daño de mis arqueros. Vale, uno menos. Todos me están mirando ahora. Otro que ha caído con los arqueros. Bien. Otro. Vale, bien, bien, bien. Vale, ya estamos yendo. A la carga todos. Que huyen. Nos compramos este arma ahora. No, esta arma es muy larga. Pero no, si se acercan a la melee. Joder, estoy. Vale. Cinco muertos, no pasa nada. Creo que ganamos. 25 contra 3. Ya huyen. Tan sin moral. Queda uno. Victoria. Bueno, pues una batalla estratégica. En igualdad numérica nos derrotaban por caída de tropas. Pero se han quedado ahí a lo lejos. Recibiendo daño. Pues allá ellos. Hacemos influencia con mordos. Pero sí que mola. Vale, vamos a osgiliado este. Digo este. La caravana que por cierto no ha entrado a combatir. A apoyarnos. Vamos a pasar aquí la noche. En osgiliad este. Y reclutaremos tropas. Todo lo que haya. Ahí está. 135. Más o menos lo que había dicho. Y aún tenemos hueco para más. La carne de la mala. La sacamos. Porque luego me teré de la que no se pudre. Y esperamos un día. Hasta que... Al 29. Arad Khan. Y sin embargo no avanzan. Fijaos que hay un montón de huestes. Y un bar también por aquí. Y no avanzan con Gondor. Dolzog level up. Comida. Vale. Vamos a comprar el resto de comida en Osgiliad. Ah no, aquí también tenemos carne de hombre. Vale. Baracones. ¿Qué hay? Orcos. Y Urux. 161 orcos tenemos en la compañía. Vale. Aquí compramos más carne. Hemos gilado este. Que hay en las maizy por cierto. Una armadura de Numenoriano. Quería probarla. A ver como le quedaba a nuestro compañero. Y esto. 36 de daño. Este arma. La compramos para futuros compañeros. Metemos alguno más. Y esto para mí. Comigo gastamos. Vale. ¿Y qué vendemos? Una pica de Isengar. Por ejemplo. Armadura pesada de orco. Se queda ahí. Y comida. Y caballo de Numenor. Vamos a ver. Esto. Tiene más comida. Las piedras estas. Que la carne de humano. Que lo metemos. Vale. Full de comida. Y de la que no se pudre. Eso está genial. Vale. Vamos a ver como le queda a este. La armadura de Numenor. Por curiosidad. No me gusta demasiado. Como le queda. 30 defensa. 39. Y además. Esta da más defensa en cuerpo. Un poquito menos en piernas. Pero. En proporciones mejor esta. Vale. Este tiene arma enestada. Dos manos. Daño. Un poco de lanza. Que nos regalaron. En. Dunland. Y otro arma. Me lo guardo para. Otro compañero. Vale. Esto mejoramos. Orcos Snaga. Orcos de Mordor. Pero Mordor. Y estos. Me voy a esperar. A que. Haya aquí. 49. 50. Para hacer wargos. Uruk de Mordor. Una vez que saque wargos. No puede reclutar más tropas. Así que tienen que estar todos listos. Para que sean wargos de. De una. Sacar 50.000 wargos. En el házito ahora. Bardo cayó. Hallward cayó. También ha caído en Rohan. Eso está bien. Y Rohan ha caído. Ya es. Es. Es débil. Espérate que al final no vuelvo a Rohan. 900. Sí que vuelvo. Si no estoy por debajo de 500. Me he quedado por aquí. Lo que pasa es que va a ser difícil encontrar algún enemigo. ¿Cómo estamos de moral? Encima de la media. También ese es el problema. Orco de Mordor. De los con Mordor. Y este el arch. Vale. ¿Alguna patrulla de Rohan por aquí? Hay un combate. ¿Vale? Y ha salido también una hueste. Un señor. Apoyado en este combate. Ahora sí vamos a hacer todo. Wargos. 32. Si saco el Arch Orc. Podría seguir reclutando más tropas. Voy a sacar Wargos. Apoyado a estos. 230. Unidades que hay aquí en combate. Ese es un troll de Isengar. Y no ha salido casi ninguna caballería de las nuestras. De las que hemos reclutado recientemente. Apoyado el sarquero. Apoyado el sarquero. Baja lanza. Así, así, así. En ristre. Que se quede pillado. No, que se quede pillado soy yo. Ahí está. Tarde. Me ha dañado. Y me ha bajado la lanza del todo. Pada. Del medio. Está aquí el de Isengar. Matándome. Muertos uno. Vale. Ese huye, creo. No, no huye. Pero porque está ahí pillado. Y el troll. No me jodas que el troll viene. Sigue por ahí. No creo que haya caído el troll. Ahí está. No, es que es un troll mejorado. Que tiene esta patrulla. Y yo debería de coger próximamente. Vale. Rojan apenas tiene unidades en campo abierto aquí. Quizás perdamos un poco el tiempo. ¿Qué que hay? Poder de valle se reduce. Eso está muy bien. Están enfrentando a... A Run. Tres facciones. Y aún así, Run está... Sentando batalla. Eso está muy bien. Una caravana. A ver si la puedo reventar. Y sacamos un poco de moral para el grupo. Vamos más tropas. Nueve Raiders más. Un poco de Mordor. Los wargos de Udum los quiero abajo del todo. Los wargos se unen al final de la batalla. Venga, va. A por ellos. Prácticamente se unen los wargos de los compañeros y aliados. Final de enemigo decae. Callería. A un flanco. Arqueros al frente. Infantería más al frente. 77 soldados tenemos. Vamos. No viene la caballería como primera oleada. Me parece muy raro. Siendo una caravana. Arqueros. Arqueros. A ver si me dejáis pasar. Acabo yo con ellos. Alto fuego. Arqueros. No, no. Fuego, fuego, fuego. Son arqueros. Pensaba que eran soldados. Pero aunque un arco. Mantiré la carga. Y arqueros también. Con arqueros con que se queden a esta altura me vale. Caballería de la carga. Es que la caballería ha huido. Lo que mato. Eso no lo ha cargado primero. No hay ni un solo caballero. Han huido todos. Metemos a mi caballería. Matir. He matado a ese. Pero me ha hecho daño en el guardo. A por este que nos está mirando. Al menos por ahora. Y ahí vienen los... Los jinetes. Así que voy en el todo. No me bloquees. Que hay uno golpeándome al guardo. Vale. Vamos a probar este ahora. Ahora. Fadas. Vale. Mato al burbuk. Eso está bien. Bueno. Muertos. Cero. Genial. Pues nada. Diferencia con Dunlan. Mejorada. Que es lo que también. Buscamos. Vamos a vender esclavos. Y seguimos combatiendo. Estamos sin comida. Bueno. Hemos perdido. Tres filas de comida. Vamos a recuperarlo. De que se quejen de que falta comida. Vendemos aquí los esclavos. Para hacer una pool grande. Para cuando tengamos al troll. Algún día lo buscaremos. Ahora mismo no lo quiero buscar. No encaja en el ejército que tenemos. No encaja ni en que lo haga puesta. Así que. Si vamos. ¿Hay más metal? No. Vale. Wall to the mine square. No. No es lo que busco. Busco esto. A ver que venden. Nada interesante. Pues seguimos. Campamento Dunland. Y a ver que venden aquí. Próximamente buscamos comida. Tener tropas. Y ya está. Fuerza de Dunland. Han crecido. Ahora son. Fuertes. No lo ponía. A ver. Aquí me da 3k. Dice que sí. Ahí está bien. Y están aquí en el campamento. Están aquí. A ver si les puedo dar alguna orden. Ahora que están en 3k. Y les mando atacar. Cuernavilla. Es este. Este no es. Este. Un siglo de guerra. Vale. Difícilmente se pueden defender. Así que bla bla bla. Nada. Que no. Aceptan órdenes ahora mismo. Pues nada. El poder Dunland. Se ha reducido ahora. Poco altura. Pocamos más enemigos de Rohan. Vamos por aumentar la moral del ejército. Por encima de la media. Me gusta que se rebelen. Y un combate de desatores contra Rohirrin. Cuiden de mí. Es evidente. Valle se ha hecho más fuerte ahora. Vale, vale, vale. Hostia. El Fran. Ekenbrand con 8 unidades en su ejército. Viaje al full de oeste. Tengo que recuperar tropas de aquí. Porque. Bueno, Rohan está ya casi en la mierdísima. Apenas tienen unidades. Hay que. Buscar un objetivo, eh. Hay que reventar. Para aumentar la moral. Que sea una caravana. Esto huirá de mí. Intento. Vamos a por estos. Va. 76. Caravana de. De Gondor. Tampas que mejorar. Son bastantes, eh. Aquí va a haber muertes. Habrá que jugar con cabeza. Y llevar a los huargos al flanco. Y que entren cuando. Cuando yo reciba las. Hostias. Del enemigo. Vale. Eh. Eso. Huergos al flanco. Arqueros avanzamos un tercio del mapa. Infantería. Un poquito más del tercio. Todo está allí. Quedamos con que se posicionen. Aquí para empezar. Eh. Vale. Y aquí la infantería. Yo doy cuenta de que hacer la orden es para. Para que la asimilen bien. Vale. Caballería. Aquí. Acercarnos poco a poco. Porque si no. La carga va a llegar muy tarde. El mapa tampoco es tan grande, eh. ¿Ese es arquero? ¿Ese tío? No, no es arquero. Es que vaya a la media siquiera. Vale. A por sus arqueros. Caballería pesada. Al menos. A ver si consigo llevarme al agro. Pantaría la carga. Arqueros a la carga. Me sigue a la caballería. Tengo el agro de. De casi todos ahora. Si puedo atravesar las líneas enemigas. Sin morir. Caballería a la carga. Vale. Fuera. Otro fuera. Me sigue un caballero. Cuidado. Me hacen mucho daño a los guardos. Ese que me siga. Resiguiendo. Cuidado. Uff. Por este. Por este. Me he dado un Uruk. La vuelta por aquí. Uruk. No los voy a combatir. Puedo matar al caballo antes de que huya. Este. Que tiene armadura pesada. Y así. Le quitamos el agro de nuestras tropas. Quince muertos. Son muchos. Creo que lo estoy jugando bastante bien. Esta. Esta batalla. Le matamos. Matamos. Matamos a este. Ayúdame. Uruk. Un Uruk, ¿no? Es un orco. Ah, es un Uruk, sí. Vale. Ayúdame. Cuenta por ahí más enemigos. Y seis muertos. A ver, está bien. Porque Gondor proporción. Uno a uno vence, pero. Incluso tres a uno. Ha estado muy bien jugado. Lo que pasa es que eso. Me fastidian las muertes porque no voy a poder reclutar. Ninguna tropa más hasta que no perdamos mínimo de 40 soldados. Vale. Victoria. Pues nada. Vamos a dejar por aquí pisos, chavales. Con esta victoria sobre Gondor. Y a Rohan en la cuerda floja. Creo que estaremos por Gondor combatiendo. Ya que Rohan apenas trae patrullas al campo abierto. Que poco a poco vaya aumentando poder Dunlan e Isengar. Y cuando tenga el poder suficiente, pues. Que hagan el asedio donde sea. Y caiga Rohan. En fin. Como siempre digo. Si os ha gustado. Like, commenta y suscribíos. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.